¿Cómo se ve que no conocen de caballos bolas de tacuaches ignorantes? Este bellísimo ejemplar cuando comienza a galopar, no se parquea ni pa' hacer del uno. Su rienda es un pensamiento. ¿Cómo se ve que no conocen de...? Me acordé de una cosa que me pasó hace varios años, bastantes años, carnal. Yo ya andaba en el full, ya era fullero. Y corría muy seguido la ruta de Quatza a Tuxla. Y siempre he hecho madre ver a ellos los locos pa' bajar. Un primo mío que tiene tortoncitos, tiene camiones. Ahí en Chinameca. Me mueven alimento y al masenca y así. Le pide un chofer y me pidió el paro. Me dice, eh, güey, tira a mi esquina. Yo voy a traer viaja a Tuxla. El tortón. Y así se ponen las de alimento. Ah, sí, pues ahí va Don Pender, tu camello. A la choverga, en la bajada, güey. No mames, hermano, donde agarro la curva hecho verga con el torto. Qué maldito. Es escuchar que truena la suspensión. Te juro que el full no me abandonó, güey. Casi me baja la regla. Aquí se agarra la curva igual de resmi con el full. No. 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 Gracias por ver el video.